Mira ¿Es su hija? Así es, es muy hermosa Tiene su sonrisa ¿Cómo se llama? Daphne Señorita Daphne La niña que apareció por arte de magia Me pregunto ¿Cómo nos subimos de ti en tantos años? Tiene lindos ojos, ¿no lo crees? Hermosos No me lo creo Ahora resulta que tengo una sobrina Increíble No nos sentimos de ti en tantos años ¿Cómo nos subimos de ti en tantos años? ¡Gracias!